Hola tíos, bienvenidos a vuestro canal, os saluda el gato con botas tíos, saluditos para vosotros, bellas señoritas, saludos, no olvidéis comentar y compartir. Bienvenidos nuevamente a esto que es tu canal de Michael, el mil voces. Bueno, ya vosotros les voy a venir con un pequeño tutorial de cómo hacer la voz, así es, cómo hacer la fabulosa voz de el gato con botas. Cómo se hace la voz del gato con botas, de hecho es una voz sencilla, solo se requiere pues bastante práctica, ¿vale? Lo único que tienes que hacer, bueno, el primer paso para hacer la voz del gato con botas es hablar como los españoles, ¿sí? Como los de España, tío, sí, los español, tío, de España. El acento español, después de ya tener el acento español, tienes que hacer el paso, o el segundo paso viene siendo hablar un poco ronco. O sea, no sé, más o menos hablar así ronco. Ronco, ¿me escucho ronco? Y el tercer y último paso es adelgazar un poco la voz, ¿sí? Hacer la voz delgadita. O más que todo sería como hablar tipo romántico, más que todo, ¿no? Pero delgadita la voz, ajá. Así como de, así, doblar así despacio, pero pulsando despacio, no. No se parece, ¿verdad? A la voz, no se parece para nada. Ok, pues no se parece aún porque no le he puesto los otros pasos. Comencemos. Ahora haremos paso a paso, ¿va? La voz de un español, de España, en español, español, sería más o menos así como de, hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pero si le agregas, si le agregas, si le agregas, si lo ronco, ya se parece un poco la voz, así es ronco. Ronco, tío, ¿cómo estáis, tío? Vosotros, tío, os saluda, tío, os saluda, tío, os saluda para vosotros. Pero si le pones, lo hablar lento, ya sonaría así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros, tío? Os saluda el gato con botas. Sí, porque digo, habláis un poco romántico, tío. Porque habláis romántico, porque si habláis un poco romántico, así como de, hola, saludito, señorita. ¿Ok? Esto no es un paso, no es un paso, el cuarto que le voy a dar, pero te conviene, te sirve, que lo uses, es ser creativo, o sea, ponerle tus propias frases, ¿no? A tus imitaciones, por ejemplo. Empecemos desde el comienzo. Español, español, el acento de un español, sería así como de, hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? O saluda, este, un gilipollas, tíos. Ok, el segundo paso sería hablar ronco, ¿verdad? Es como ronco, ronco, ronco. Y después el último paso sería hablar lento, ¿ok? Español, argentino, un paso. Español, 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 español. Este, español, tío, yo soy español. Segundo paso, español, tío, yo soy español, tío. Al tercer paso le comento, hola, ¿cómo estáis vosotros? Os recomiendo que primero habléis las frases que dice el gilipollas, tío, después. Es decir, lo que vosotros queráis. No olvidéis de compartir y darle me gusta al vídeo. Os saluda el gilipollas, gracias, tío. Bueno, espero que este tutorial les haya gustado, les haya servido. Por favor, no olviden comentar, suscribirse, por favor, visiten mi otro canal. Creo que, a ver, para acá, para aquí, aquí va a aparecer el logo de mi otro canal, por favor. Pícale ahí si estás desde una PC o en la descripción del vídeo. Voy a dejar el link de mi otro canal para que vayas y lo visitas. Apóyame con toda la producción. Apóyame compartiendo los vídeos del otro canal, igual de este. Este es tu canal de Michael en Mil Voces. Espero que este tutorial te haya servido. Bueno, tío, os los dejo. Recuerda compartir vuestro vídeo. Saluditos. Gracias. Esto fue tu canal de Michael en Mil Voces. Chiqui-a-u. 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 Nos vemos. Bye-bye. Recuerda comentar y suscribirse. Comparte el vídeo. Pequeno demonio. Oh.